Al menos unos 150 millones de lempiras en Betelé, el gobierno se entra en la construcción de los nuevos módulos en la granja penal del municipio de Porvenir Atlántida, donde se espera trasladar a los privados de libertad que guardan prisión en el centro penal de Barro Inglés de la Ceiba. Trabajando en este proyecto, este personal va a pasar al Porvenir, estamos ahorita dándole los últimos retoques al proyecto y si Dios lo permite, pues antes de noviembre ya vamos a pasar este personal de aquí, de este centro penal, al Porvenir Atlántida. ¿Se está haciendo una buena inversión ahí? Claro que sí, ahí estamos, tenemos, vamos a invertir 150 millones. ¿Ya inició el problema? No, todavía, recuerde que lleva un proceso, primero estamos haciendo un diagnóstico con las Naciones Unidas a través de la UNOP y UNODC, esta semana nos van a entregar ya el diagnóstico y a raíz de todas las observaciones que nos hagan ellas vamos a iniciar ya con la construcción de ese centro penal. A la fecha, la penitenciaría de la Ceiba alberga más de 400 reclusos que están cumpliendo con alguna pena, pero en los últimos años el recinto se ha convertido en una bomba a tiempo por la cantidad de personas en un mismo edificio guardando prisión. Pretendemos tener dos módulos con una capacidad aproximadamente de 342 privados de libertad, pero a raíz de que estamos en esta zona donde se aglutina bastante personal femenino, también queremos hacer un módulo para personal femenino y así no tengan la necesidad de ser transferidos a APN Faja Tegucigalpa. ¿No va a haber impedimiento, usted cree, de la pandemia para que se ejecute y ya tengamos este centro penal? No, claro que no, no. En cuanto a la pandemia nosotros cuando asumimos esta misión hemos estado trabajando con todas las medidas de bioseguridad y con la ayuda y protección de Dios, pues él nos va a proteger en caso de la pandemia para darle cumplimiento a esa tarea encomendada. ¿En qué quedaría este edificio? Bueno, yo tengo varias ideas, pero eso lo vamos a someter también a la Junta Interventora y al Estado Mayor que conforma el INP. Quiero hacer un centro de detención preventivo. Asimismo, unos 5.000 miembros que integran la Fuerza de Seguridad Interintional Nacional Fusina son los responsables de brindar la seguridad en el interior y exterior de los 24 centros penales de todo el país, tal como la CEIPA, que es recuartado por el primer batallón y la PM. Ustedes pueden ver los resultados en lo poco que hemos estado, año y medio, se han bajado los índices de muerte dentro de los centros penales, se les está dando las oportunidades de estudiar, educación superior, también el bienestar en cuanto a la salud, el respeto a los derechos humanos, que es muy importante. Ustedes pueden ver. ¿Y los amantinamientos adentro del interior se ha reducido eso? Todo eso se ha reducido a nivel nacional, a raíz de que ha entrado la interventora. ¿Qué cambios se tiene que deberían hacer? ¿O hacia dónde están trabajando? No, estamos trabajando siempre con la visión de mantener los centros penales un ambiente tranquilo, un respeto a los derechos humanos. La Telenoticia les informó, seguí en cámaras, David Álvarez.